estoy aquí en el más fuerte tiempo pero vamos a entrar y buscar que ellos tienen esta hora esta hora está loco yo no sé pero somos aquí y vamos a ver qué pasó estoy aquí el mercado municipal de santa cruz vamos a entrar al mercado para ver un menú es el mercado en maraflores mi primera vez en el mercado maraflores pero excelente por el problema es es uno en la tarde y yo no sé hay mucho mucha gente comiendo en esta hora pero es increíble pero vamos conmigo y probar un menú vamos a algo diferente entonces en este mercado ellos tienen mucho 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 opciones para comer algo es muy limpio como tus expectaciones en maraflores es chiquita pero bonita y mucho espacio pero mucho trabajadoras trabajadoras trabaja 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 todo el desafío es para buscar una una silla hay poquito con carne que más chicharón pescado chicharón morado que tal cual es la cosa más raro que tiene parado por un extranjero pollo pachamanquero pachamanquero con su papa guayro ok cuantos solo uno solo yo excelente gracias hay ceviche aguadita de pollo de entrada una una ceviche bueno todos yo no sé qué pasó todo pasar súper rapidito en ese momento pero esta es la vida por la menú bueno este lugar es excelente estoy ahora más mal yo puedo ir pero yo estoy caminando para buscar algo me encontré este mercado y vamos a comprar 13 horas es excelente porque la gente aquí ellos vienen a maraflores para trabajar y por qué maraflores suben el precio ellos no tienen razón y por eso yo pienso es excelente somos en maraflores un lugar excelente mira la ceviche estoy seguro es puede ser bonito entonces yo no hay mucho espacio pero vamos a disfrutar juntos claro que sí es súper delicioso el pescado siempre fresco esta salsa con el limón la ají esta es picante como me gusta el racamote no tiene nada de choco nada así pero es perfectamente excelente como es mi chaquita vaso yo sé si solo puedo ver solo corta mi cabeza que rico no es tan dulce es súper súper picante hay mucha gente en el lado que yo señores señoritas la gente trabajando quieres un almuerzo económico y claro que sí y claro que sí y claro que sí super rico refrescante pero súper picante vamos a ver la cocina y la gente aquí aquí las señoritas las señoras yo no quiero molestar ellos cuando ellos comiendo el almuerzo pero aquí la señorita con un pan de arroz solo salió el arroz todo es súper todo es súper súper listo para un almuerzo súper repetido dos señoritas un chico para limpiar las cosas feliz otra chico y él también tú pasar y él él busca tu atención para para venir para ver excelente no y ellos tienen todas las cosas para llevar también mira todos las cosas casi casi listo solo para pongo en la plato y cuando y cuando es listo es solo para la gente estamos esperando por la pollo pachamantiero pollo pachamantiero pollo pachamantiero lo siento es un poco difícil este lugar es muy pequeño y hay mucha gente es porque esta es la hora mar yo vine para grabar algo el señor quiero sienta así pero yo no sé señorita buenas tardes estoy robando un lugar para una persona mamá me das un pollo pachamantiero un pollo para llevar que excelente la señorita preparar y ella pasar mi plato como es mi madre en mi casa aquí tiene tu comida es excelente pollo pachamantiero vamos a probar como es yo comprar otra ceviche porque es súper delicioso pero vamos a probar el pollo pachamantiero pachamantiero yo no sé si es el pollo pachamantiero mismo o yo no sé pero vamos vino con arroz vamos a probar una entrada de ceviche el arroz no es cocinando dentro de la tierra pero lo otro es algo muy tradicional aquí en Perú la papa es tradicional como increíble es la papa soy mas peruano como la papa a todos los días ok mira esta la pollo cocinando dentro de la tierra es con la piel no es con la tierra no eso no cocinando en la tierra no no es como pachamanca no es como pachamanca es en la edad pero no es la idea pero no es no es pollo pachamanquero si quieres a la olla él cree que la tierra y uno cuando pachamanca pero la olla pero en tu cocina no ok bueno es delicioso bueno gracias senerita por la verdad es el truco es el nombre pero creo el sabor puede ser por nada es lo mismo cuando no es la verdad pero es rico esto es un extranjero yo no sé estas cosas la papa no es cocinando en la tierra solo como tu puedes en la casa solo pongo el nombre pachamanquero entonces muchas gracias por la señorita al lado de mi para ser honesto por eso porque yo no sé estoy pensando en esta pachamanca real entonces un día todos vamos por el lugar tradicionalmente para ver la pachamanca preparando y comer por eso y somos aves la verdad gracias bueno bye gracias es súper delicioso yo sé 13 soles tú no puedes sientes mal de nada es excelente el pollo saludable me siento un poco decepcionada porque yo no sé puede ser ellos cocinando estas cosas en un lugar o comprarle a alguien yo no sé dime ustedes estoy en una nube cuando para estas cosas solo me encanta ir para comer el menú yo no quiero hablar mal pero obvio si tu eres de Perú puede ser tu sabes eso pero yo no muchos carbohidratos con las papas y el arroz 80% de los carbohidratos 20% de las rutinas pero bueno todos me siento este video es muy si lo siento algunas veces es difícil para grabar especialmente cuando estoy estoy solo pero es activativo para compartir mi experiencia con ustedes si es bueno o no bueno yo no sé estoy comiendo eso yo pienso es algo normal yo no sé todos que piensan ustedes puede ser un pollo tu preparada en la casa las papas tu preparada en la casa pongo la salsa del sabor algo de pachamanca y pish pash posh es listo como si quieres y yo tengo mi yapa por la chicha también bueno todos no siento por este video muy raro pero esta es como es la vida aquí es por lo que gusta mi experiencia aquí en el mercado yo no estoy pensando este mercado puede ser más tranquilo de otras pero mucha gente muchos trabajadores trabajadores aquí en Maraportes bueno gracias por tu apoyo a mi canal por tu gusto tus suscripciones por esta los amos a todos es la verdad verte pronto verte pronto un beso y abrazo para todos gracias yo me estoy Gracias.